¡MÚSICA! 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 ¿Qué tal chicos? Disculpen nuevamente por interrumpir su pre-ensayo Cuéntenos, ¿de qué colegios son? Soy del Colegio Cooperativa de Huancabelica Cooperativa de Huancabelica, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Francisco Kennedy Genaro Arturo, Luis Luis, el día de hoy participan, ¿cómo van los ánimos? Estoy muy emocionado porque es mi primera vez en un concurso Cuéntanos, ¿quién ha venido a verte? Bueno, mi tío ¿Quién te incentivó a la música? ¿o tú solo miraste por YouTube? Yo solo al ver grupos latinoamericanos me inspiré a tocar el charango ¿Cuánto tiempo te demoró en aprender a tocar? Estoy tocando desde marzo, serán cinco o seis meses ¿Qué le dirías a los niños, niñas que están irrumpando en la música? Perseveren en todo, en sus sueños, que nada se les interponga para llegar al éxito Nos despedimos con una pequeña fracción de esta canción que están tocando Nos despedimos con una pequeña fracción de esta canción que están tocando ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Jesús Andrés Loimundo Inga ¿Desde los cuántos años tocas el violín? Yo toco el violín desde los ocho años ¿Cuántos años tienes ahorita? Once Tres años ya tocando el violín Palabras para tu mamá que te está viendo, tu familia que te está viendo Agradezco mucho a mi mamá que me apoyó en eso Bueno, a toda mi familia, ¿no? A tú ¿Cuál es tu nombre? Sumigrey ¿Disculpa? Sumigrey Sumigrey Quiero que me ayudes, por favor, a tocar este instrumento ¿Cómo se llama este instrumento? Silófono El silófono ¿Me puedes enseñar a tocar una parte de una cancioncita? A la lechuza, a ver ¿Cómo se toca? Yo te sigo Mejor aprendo a tocar guitarra Gracias Dime, ¿cuál es tu nombre? Carolina Orlando Carolina, ¿desde cuánto tiempo llevas tocando el violín? Desde un año ¿Un año? Sí, un año Ahora, ¿cómo van esos ánimos frente a este concurso? Ahora estoy muy nerviosa, pero sé que lo voy a lograr y que todos vamos a poder ir ¿Quién ha venido a verte desde el día de hoy? ¿Quién ha venido a verte? Mi mamá ¿Cuál es para tu mamá? Bueno, estoy muy agradecida a mi mamá Porque bueno, gracias a ella estoy acá en este colegio y aprendí muchas cosas, ¿no? Espero que esté muy orgullosa de mí Y nada Con el riquísimo cajón el día de hoy, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre? Ernesto Ernesto, ¿desde los cuántos años tocas el cajón? Desde los 10 ¿Quién ha venido a verte el día de hoy? Mi mamá está arriba y mi familia prácticamente está acá Ok, entonces nos vamos con una pequeña canción, una pequeña canción con el cajón ¿Qué nos va a hacer con el día de hoy? Mi grado Ya Esto no sería posible sin el apoyo de los padres Y el día de hoy estamos con una de las madres Bella dama, cuéntanos, ¿cuál es su nombre? María de Carmen Molina Señora María, el día de hoy está apoyando a su hijo, hija Es hijo y va a tocar chelo ¿Chelo? ¿A qué hora se presenta? A las 8 en el Colegio de Ingeniería ¿Aprendió a tocar un instrumento por parte de quién? ¿Por la mamá, por la papá? ¿Quién ha sentido? Ah, fue por mi parte, le gustaba por sus primos que también tocan Y tocó, comenzó a tocar violín y después tocó chelo ¿Usted toca algún instrumento? Yo, nada No, 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 yo no Señor o joven Marvin ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo le está yendo? ¿No le cansa estar parado? ¿Cuánto tiempo ya está aquí? Ah, bueno, estamos acá desde las 3 y media de la tarde Las 3, ya son como las 7, 4 horas parado Claro que sí, pero cuando uno tiene voluntad de hacer algo por los niños Y por seguir desarrollando el arte, pues no hay cansancio Un hombre ejemplar Muchas gracias ¿No dejan entrar hasta que termine la presentación, señor? Exactamente, no se puede interrumpir a los niños que se están presentando Oh, tristemente ¿Cuánto tiempo más o menos falta para poder entrar? En el coro de niños ¿Su hija? Y ya tocó ¿Ya tocó? ¿Cómo te fue? Bien Bien Ahora, a ver a los demás colegios A los demás colegios Dos horas después Seis horas después Dos mil años más tarde S óperos No No ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como termina esta nota, alumnos con gran talento lo demuestran en el escenario, padres entusiasmados con celulares en mano grabando todo lo que se mueva y aunque esté prohibido entrar al lado del escenario, no fue imposible para el equipo de Sin Paral. ¡Gracias!